El club Red Star Obviamente después de haber jugado un torneo federal Ha quedado nuestro presidente En la cual nosotros hemos armado un grupo para apoyarlo Que es Ricardo Acevedo Un grupo empezando por la parte de entrenadores Guiada por el coordinador general Que sería Lungo Aibar junto a Sebastián Andrada Donde trabaja Carlos Bravo, Ezequiel Romero Chariz Cabur, Maximiliano Agüero Bueno, ellos están trabajando en la parte inferior Entonces nosotros, yo iría como coordinador general Con respecto a la parte de edilicia del club Y a la parte de ayudarle para conseguir los instrumentos de trabajo Los elementos de trabajo, mejor dicho Para que ellos puedan trabajar Como también estamos hablando y dialogando con la comisión de padres Que se ha formado este año Para, bueno, obviamente sacar adelante lo que es Red Star Y lo que queremos trabajar y demostrar, obviamente Para un futuro El Red Star siempre ha tenido una buena cantidad de chicos Gracias a Dios tiene una buena convocatoria el club La idea es perfeccionar Ahora que están trabajando los chicos en la escuela de entrenadores En el curso de NEVA Que se está haciendo acá en Catamarca Porque te comento que se ha formado la asociación de entrenadores Con su presidente, el señor Brizola del Moral Fernando Brizola del Moral Que están grandes glorias del básquetbol De técnicos acá en esta escuela Y están dando las clases Sábado de por medio Para recibir el curso nivel 1 Así que, bueno, ahí estamos trabajando Y las inferiores nuestras Están trabajando bien Lo que pasa es que Apuntamos a apoyar Y trabajar en la misma línea Todo lo que es Todas las divisiones Tanto formativas, infantiles, cadetes, juveniles, primeras Que trabajen en la misma línea Cosa que si alguna vez sube un jugador Más chico a una categoría más grande Sepa lo que está haciendo Y a qué está jugando Tengo un programa exclusivamente de básquet Los viernes a las 19 y 30 Que se llama Tablero Deportivo Y hemos empezado a transmitir los partidos De Olimpia en el torneo federal Tanto acá como los que están jugando en otra provincia Así que, lo único que te pido Ya que estoy en este medio Que la gente nos acompañe Y bueno, que no sabía que se esté enterando En este momento De que, bueno, están saliendo los partidos Del torneo federal de Olimpia Transmitido Bueno, lo transmito yo Nueva experiencia Nueva incursión Vamos a ver cómo nos sale Próxima transmisión entonces El día viernes En Santiago Que se hace presente Olimpia Contra Nicolás Avellaneda ¿Frecuencia? 92.9 Radio Montesor 9 ¿Por qué? 10 ¿Por qué?